hola bienvenidos a otro vídeo a todos nos ha pasado alguna vez que una persona nos habla por whatsapp pero que por la razón que sea no queremos que sepas que hemos leído su mensaje puede ser porque estamos ocupados y no queremos iniciar una conversación o simplemente porque tienes que pensar una respuesta si es así quédate en este vídeo a continuación te mostraremos varios métodos que puedes poner en práctica whatsapp hoy en día es la aplicación de mensajería más usada esta aplicación ha ido introduciendo características nuevas a menudo como las llamadas el envío de documentos o su nuevo sistema de encriptación precisamente una de estas actualizaciones más populares fue el famoso doble check azul es decir la señal de que nuestro receptor ha recibido y ha leído cada mensaje que enviamos incluyendo la fecha y la hora de cuando la he hecho en este vídeo te indicaré varios trucos que te pueden ayudar a leer un mensaje sin que tu contacto sepa que lo has hecho estas cinco formas que te voy a indicar a continuación son completamente legales y en ningún caso tendrás que instalar alguna aplicación ya que alguno de estos trucos los trae la propia aplicación desactivar confirmación de lectura este doble visto azul simplemente se puede desactivar desde los propios ajustes de whatsapp al hacerlo nuestros amigos nunca sabrán si hemos leído o no un mensaje ni cuando lo hemos hecho sólo sabrán que nos ha llegado en nuestro móvil para desactivarlo hacemos clic en los tres puntos verticales de arriba a la derecha desde la aplicación de whatsapp donde se nos abrirá un menú con opción de ajustes dentro escogemos la primera opción cuenta y a continuación escogemos privacidad una vez allí modificaremos la primera casilla denominada última vez donde podremos escoger entre todo el mundo solo contactos o nadie si lo que quieres es que nadie más sepa en ningún momento cuando has leído o no un mensaje la medida más definitiva es ir a configuración de whatsapp y deshabilitar definitivamente las confirmaciones de lectura antes de continuar déjame en los comentarios tus experiencias utilizando la aplicación de whatsapp o si llegaste hasta aquí déjame un corazón en los comentarios y regálame un like de esta manera en ninguna conversación que tengas volverá a aparecer el doble check azul puedes empezar desplegando el menú que te aparecerá al pulsar los tres puntos arriba a la derecha eligiendo la opción de ajuste una vez allí primero elige la opción cuenta y entra en el menú de privacidad en él verás varios parámetros para ajustar como quien puede ver la última vez que te conectaste a tu avatar abajo del todo verás una opción confirmación de lectura que tiene un cuadrado que debes tener en blanco si quieres que nadie vuelva a ver un doble check azul cuando lea sus mensajes esta es sin duda la solución más definitiva y segura de evitar que nadie sepa que has leído sus mensajes pero tienes que tener en cuenta que whatsapp si le indicará a tus contactos cuando estás escribiendo algo que podría delatar que estás frente al móvil es interesante también que desactives en las opciones de privacidad la de mostrar la última vez que te conectaste porque con ella activada tus contactos sabrán si has utilizado whatsapp después de que te hayan enviado el mensaje utiliza los atajos de whatsapp la segunda opción también está dentro de whatsapp y es que desde hace ya bastante tiempo whatsapp integra en el atajos donde se muestran cada uno de los mensajes recibidos junto al emisor de este incluyendo grupos y por supuesto chats privados al añadir este atajo a nuestra pantalla principal seremos capaces de leer el contenido de cada mensaje que nos envíen sin notificar o activar este visto azul en ningún momento eso sí no será posible ver una fotografía si va acompañada de más mensajes o una localización una nota de voz un documento entre otros este atajo puede ser modificado a cualquier tamaño y al hacer clic encima de él se abrirá whatsapp automáticamente alertando así este doble check azul para añadirlo mantenemos pulsado nuestro escritorio y buscamos hasta encontrar whatsapp cada capa de personalización tiene su propia mecánica pero por lo general puedes insertar un atajo manteniendo el dedo pulsado en la pantalla para que se desplieguen unas opciones en las que está incluida esto es algo parecido a leerlo desde las notificaciones pero no tienes que andar deslizando nada sólo ve a la pantalla principal donde tienes el atajo y léelo eso sí no pulse sobre él porque entonces se abrirá la aplicación y la otra persona sabrá que lo has leído activa los mensajes emergentes los mensajes emergentes también son una herramienta nativa en whatsapp que crea un recuadro emergente en nuestra pantalla donde se muestra el emisor junto con el cuerpo y el contenido del mensaje en sí con la capacidad de escribir en un recuadro de texto para responder de forma rápida bien estos recuadros nos permiten leer los mensajes que recibimos uno por uno sin activar este visto azul si abrimos la aplicación si notificaremos que hemos leído el mensaje es por ello que una vez leído el mensaje es recomendable seleccionar la opción de cerrar también tienes la alternativa de utilizar aplicaciones de terceros lo que hacen es básicamente mostrarte las notificaciones de whatsapp de una manera en la que puedes leerlas todas como si estuvieras dentro de la propia aplicación pero no dejan de ser las notificaciones por lo que al mirarlas en la aplicación de whatsapp no detecta de que hayas leído ese mensaje sin embargo hay una cosa que debes tener en claro antes de bajar aplicaciones de terceros y es que debes tener demasiada precaución y buscar toda la información necesaria antes de descargarla ya que te puedes ahorrar posibles fraudes y errores usar la barra de notificaciones este método es tan simple como aprovechar la barra de notificaciones y se puede hacer tanto en android como en ios eso sí solo te servirá cuando te manden uno o dos mensajes porque si son varios puede que la previsualización es de esta barra ya no sean suficiente para mostrarte todos los mensajes se trata simplemente de que cuando llegue un whatsapp lo leas directamente a través de la previsualización de la barra de notificaciones en android pulsa la barra y desliza con el dedo hacia abajo y una vez se muestren las notificaciones de todas las aplicaciones desliza a partir de mensajes de whatsapp para ver todo el contenido en él en ios simplemente desliza para mostrar toda la barra y te aparecerán todos los mensajes recibidos en whatsapp aunque debes prestar mucha atención de no pulsar sobre el mensaje ya que se abrirá la aplicación y whatsapp sí que le notificará a tu contacto que lo has leído como último truco tenemos el utilizar el modo avión o simplemente deshabilitar las conexiones de tu móvil ya sea utilizando los datos o el wifi con ello al no tener conexión en tu dispositivo whatsapp no podrá detectarte dentro de la aplicación por lo que tampoco enviará ninguna notificación de leído mientras no tengas conexión lo malo de este truco es que es una solución a medias ya que sólo es efectiva durante el tiempo que tu móvil esté sin conexión espero te haya sido de mucha ayuda y si te gustó el vídeo dale like y no olvides de suscribirte